En la mañana, 42 minutos en todo el país. ¿Volvemos a Constitución? Claro que sí. Laura Mayock, nuevamente en el aire. Alejandro Silvia, aquí está Natalia Neri, que es del control de tránsitos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Natalia, ¿cómo se han reforzado estos controles en la jornada de hoy? Bueno, los controles que estamos reforzando en todos los centros de transbordo es con concientizadores y con agentes de tránsito, colaborando en todo lo que es el ordenamiento de las personas que se quieren ir a tomar el subte, el tren o el colectivo. Consultanos y decinos cómo es la concientizadora que no tiene gorritos para identificar y los agentes de tránsito que tienen un gorrito amarillo. ¿Qué hace cada uno? Bueno, los agentes de tránsito tienen la capacidad, por ejemplo, de cortar justamente el tránsito cuando, por ejemplo, sale toda la gente de la estación de tren y todavía tenemos el flujo peatonal, entonces cortan la circulación de los colectivos y de los autos particulares para que puedan continuar. Los concientizadores, lo que están es en el ordenamiento de las filas para que se mantenga la distancia social y colaborando con lo que son las tareas del pedido de permiso y ayudar a la gente para que se pueda viajar. Silvia Ale, ¿los escucha? Sí, Laurita, consultarte a vos y a Natalia también dos cosas muy brevemente. La primera, los controles incluyen también el pedido justamente del código QR, tanto de parte de Natalia o del resto de los agentes de tránsito que están allí. ¿Y qué pasa con los controles sanitarios? Porque durante este fin de semana hubo un caos vehicular, por ejemplo, en Panamericana, en Puente Pueyrredón, porque además del control por los permisos, por los certificados, estaba el control sanitario de la temperatura. ¿Se está haciendo ese tipo de control también aquí en las terminales? Sí, en este centro de transbordo de Constitución, como los otros ocho centros de transbordo que hay en la Ciudad de Buenos Aires, se está pidiendo lo que son los permisos de circulación y se concientiza la población sobre todo que si tenés que viajar y no sos esencial o no sos estudiante o docente, que puedas viajar en otros horarios que no sean la hora pico para evitar las aglomeraciones, que es lo que justamente intentamos hacer con estas medidas. Y consultarle, Laurita, también a Natalia, el tema del control. ¿Es un control exclusivamente certificado o incluye el control sanitario en algún momento del día respecto a la toma de temperatura corporal? Lo que se controla es, como bien vos decías, que tengan los certificados de circulación, que usen correctamente el tapabocas, el barbijo, que las ventanillas de los colectivos se encuentren abiertas y el aforo, tanto en el colectivo como en las estaciones de subte. Y en algunos puntos también se está controlando la temperatura. Laurita, te dejamos a ti para justamente la continuidad de la entrevista. Gracias, Natalia Neri, gracias. Los concientizadores o las concientizadoras, como esta chica que está aquí, y los agentes de tránsito. Una mañana full aquí en Constitución, centro de transbordo más importante entre los trenes, los colectivos y los subtes.